...y podíamos hacerlo. Lo que se podía hacer era caminar. Entonces, en aquel momento pensamos que proponer a la asociación el que se caminara estaría bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es decir, la posición correcta es con los brazos todo extendido para descargar el peso. Sin miedo. Sin miedo. No hay que tener miedo a romper una costilla. La mayoría de las reanimaciones que se sacan... ...entran al hospital con alguna costilla rota. Eso no es problema. En un mes está seguro. Pero si no tocas el corazón no va a salir. Ese de aquí va lo mismo. Bueno, pues esta sería la posición y la frecuencia. Sí, aproximadamente 100 por mil. A partir de aquí hay dos cosas. La respiración. La última revisión que se ha hecho a esto, tanto en la sociedad europea como en la sociedad americana de reanimación, dice... Que si hay un solo reanimador, no se preocupe de la respiración. No es necesario. ¿Por qué? A ver que me lo podría decir. No, claro. Tienes que dejar... Para hacer las respiraciones, tienes que dejar las pulsaciones de apretar. Sí, claro. Pero se ha demostrado que cuando yo tejo... O sea, cuando uno entra en parada, hasta entonces había estado el corazón 10. Por tanto, tenía todo el circuito de los 5... Sabéis que tenemos entre 4 y 5 litros de sangre. Tiene otros matices diferentes. ¿Vale? Entonces sí que es importante que me vayáis oyendo lo que voy diciendo. ¿Vale? Bueno, digamos que... Estamos aquí. El pasado ya está pasado. El futuro ya vendrá. Entonces os invito a que estéis aquí en el presente y os metáis de lleno en la actividad. Os invito también a la respiración y al movimiento consciente. En cuanto más consciente hagáis el movimiento, digamos, es más eficaz. Entonces vamos a hacer un ejercicio que apertura a la vida. Nos conectamos con la energía. Nos conectamos con la tierra. Nos conectamos con el sol. La energía pasa a través de la columna vertebral. Lam, guan, ram, yang, ham, om. Tomamos aire, suavemente, y expulsamos. La excursión es muy importante. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video